Chachacha, qué rico chachacha, vacío, qué rico chachacha. Otras tienen la cara bonita, otras tienen la vida en la tó, pero todas, todas son bonitas, pero todas, todas, que vacío. Chachacha, qué rico chachacha, vacío, qué rico chachacha. Ay, mira mami, qué barbaridad, qué rico chachacha, qué rico chachacha, vacío, qué rico chachacha, vacío, qué rico chachacha. Chachacha, qué rico chachacha, y vacío, pero mira cómo bailar la niña carita. Chachacha, qué rico chachacha, me la llevo ya, chachacha, qué rico chachacha. Chachacha, vacío, qué rico chachacha, qué rico chachacha. Chachacha, qué rico chachacha, qué rico chachacha. Bárbaro.